Yo desde el río la tristeza que ha congojo a un parratero Yo soy el hombre que acompaña a un serito mañanero Si necesito oiga esto que me haga la segunda No me preocupo porque tengo con amigos a montones Solo la que vive conmigo por estar siempre iranuda Sus facultades no permiten que comprendan mis razones Solo la que vive conmigo por estar siempre iranuda Sus facultades no permiten que comprendan mis razones En el calor de una buena parrata Yo recupero una amistad perdida Yo reconcilio el cuerpo con el alma Y reconforto mi vena sentida Si yo me encuentro una morena bella Ay yo le ofrezco mi amor despedido Y si el nacer de la mano manda es ella Ay y tendrá ya su amante perdido Tobías Pumarejo y Alfredo Neves Eminentes Cuentos Música Música Vivo cantando voz en cuello las canciones del folclor Vivo tomando y destapando la champaña del amor Vivo aprendiendo que la vida es un sueño placentero Que se consume diariamente sin ninguna compasión Que se alimenta trabajando para conseguir dinero Que le permita al pagandero demostrar su vocación Tengo el calor de una buena parrata Yo recupero una amistad perdida Yo reconcilio el cuerpo con el alma Y reconforto mi vena sentida Y si yo encuentro una morena bella Ay yo le ofrezco mi amor despedido Y si el placer de la parrata es ella Ay y tendrá ya su amante perdido Música Oye, dame ese llave en Montería Música 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 Música